En el Centro Histórico de la Capital Colombiana existe un mágico lugar declarado Monumento Histórico y Patrimonio de Nuestra Nación, el Claustro de las Aguas. Allí se encuentra el epicentro que incentiva el desarrollo artesanal sostenible del país. Artesanías de Colombia, entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creada en 1964 para ampliar la participación de los artesanos en el sector productivo nacional y mejorar su calidad y nivel de vida. La misión de Artesanías de Colombia es liderar y contribuir al mejoramiento integral de la actividad artesanal. Lo hacemos a través del rescate, preservación de oficios y tradición, la promoción de la competitividad, el apoyo a la investigación, el desarrollo de productos, la transferencia de metodologías, el mercadeo y comercialización. Artesanías de Colombia es la única empresa de nivel nacional que se encarga de atender a los artesanos de toda la geografía del país. Desde el primer momento que nace la institución se vio que una de las principales formas de atender a estos artesanos era darle salida a esa producción que ellos hacen, a los productos, tener canales de comercialización. Por eso en su inicio, Artesanías de Colombia se crea con un enfoque comercial. A través de sus piezas, los artesanos expresan sus tradiciones, creencias, pensamientos, valores y saberes y de esa manera mantienen vivo el legado de sus ancestros. Sus productos son una carta de presentación ante el mundo y en cada uno de ellos esconde el ADN creativo de los colombianos. Una artesanía es el arte huaunán, la cosmovisión de los indígenas, de los antiguamente, cómo uno podía transmitir los conocimientos huaunán en un jarrón. Para lograr sus objetivos, Artesanías de Colombia cuenta con varios programas de desarrollo dentro de los que se destacan los laboratorios de diseño e innovación distribuidos en todos los departamentos del país. Los laboratorios de diseño e innovación, además de trabajar en el tema de diseño, se trabajan actividades o se realizan actividades a través de desarrollo humano, emprendimiento, se hace levantamiento de línea base, mejoramiento de la producción, mejoramiento de la calidad de los productos y todo el tema de la apertura de oportunidades comerciales para las diferentes unidades productivas artesanales con las cuales trabajamos. Una vez desarrollados los productos, se hace énfasis en temas de producción y calidad para culminar con capacitaciones en promoción, comercialización y exhibición de los mismos en ferias nacionales e internacionales. La sugerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales tiene dos focos. Una, que es la más importante, es generar las estrategias para que se incrementen el ingreso a los empresarios y esto lo tenemos a través de tres grandes estrategias. Una, la organización de ferias y eventos. Otra, organización de ruedas de negocio. Y otra, ingresos para los artesanos a través de actividades comerciales que generamos directamente desde Artesanés de Colombia. También tenemos programas que benefician la protección de productos y derechos de propiedad intelectual como el sello de calidad, hecho a mano, las marcas colectivas y la denominación de origen. También promovemos la investigación y la gestión del conocimiento de la actividad artesanal. El Centro de Investigación y Documentación para la Artesanía es algo así como la biblioteca de artesanías de Colombia en donde reposan todos los conocimientos que ha generado la entidad a lo largo de su historia. Desde cualquier medio electrónico digital puedes consultar los documentos que están ya digitales en la nube. Los artesanos son el motor de esta labor innovadora. Son ellos quienes expresan y representan nuestras tradiciones, creencias, pensamientos, valores y saberes. Gracias a ellos podemos exponer al mundo de qué y quién es está construida Colombia. Como entidad manejamos constantemente las prácticas de buen gobierno cooperativo y nos caracteriza la actitud de servicio, veracidad, solidaridad, respeto y orden, honestidad, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, lealtad e integridad. El aprendizaje más grande que me ha dejado la entidad es el ejemplo de los artesanos por medio de sus valores. Por medio de los artesanos aprendemos a ser perseverantes, aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos el sentido de la responsabilidad. Eso es lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida. Seguiremos trabajando por el bienestar de los artesanos, promoviendo la actividad artesanal y proficiando su sostenibilidad. Bonito debes pensar, luego bonito debes hablar, ahora ya mismo bonito empieza a ser. ¡Gracias!